Estoy en este bloque del programa junto a Jorge Escudero, psicólogo clínico. Gracias Jorge por estar hoy día con nosotros. Para abordar un tema que es de preocupación de muchos papás. Papás que están muy angustiados porque en el colegio los mandan a llamar. Le dicen, oiga, ¿sabe qué? Le quiero contar algo. No se asuste, pero su hijo le sacó el lápiz, el estuche, le sacó el monito, el autito a su compañero curso y no se lo ha devuelto. Y los papás dicen, no puedo creer que mi hijo robe. Mi hijo roba. Queremos meternos en este tema para que tú nos cuentes si esto es una conducta normal en alguna edad de la vida. Pasa y qué pasa cuando esto se transforma en algo realmente que constituye el robo. Si yo a eso le sumaría es cuando la mamá está ordenando la mochila de los niños y encuentran cosas que yo no se las compré. Pero efectivamente pasa y es una etapa normal en los niños y en las niñas. La diferencia va a estar en la edad en la que nosotros sepamos de que están llegando cosas que no son de ellos. ¿En qué edad es normal, Jorge? Sí, nosotros pensaremos que hasta los tres años de edad podremos ver que si nos ponemos en el lugar de los niños, ellos van a jugar, comparten en el colegio con sus compañeros y siempre hay un juguete que les llama mucho la atención. Muchos de ellos a lo mejor pueden decir, me lo voy a llevar porque puedo jugar con este juguete en la casa. No es un robo para ellos, así como moralmente viéndolos, porque de alguna manera todavía su desarrollo moral que habla sobre el robo no ha sido desarrollado. Es decir, no tiene la intención de generar daño a otras personas. Lo tomó prestado. Lo tomó prestado y lo devolveré cuando me acuerde, pero no hay una intención negativa, premeditada de causar daño a su amigo o a su amiga. Es decir, se entretuvo con un juguete. Correcto. Sí, la situación va a ser distinta cuando estamos hablando con niños entre 6 años a 10 años, porque de alguna manera se ha relacionado que el robo se vincula con una intención de dañar a la persona que le está quitando algo. En esa, ya se vincula entonces. Ya se vincula y ya se da cuenta de que lo que está pasando no está bien. Dañó. Y de alguna manera también podremos ver que también el niño o la niña sabe de que eso no lo tiene que hacer y está mucho más hermético. Es decir, si el papá o la mamá llega a descubrirlo, un aplauso para el papá y para la mamá porque se dio cuenta de que algo no andaba bien. Y la situación va a ser distinta cuando hablamos de los adolescentes. Quiero detenerme antes. ¿Qué hay detrás? Porque claro, hasta los 3 años hay un proceso que está en el desarrollo, así lo llamas tú, es un proceso del desarrollo. Cuando los niños son más grandes, ¿qué existe detrás en esta acción de dañar a un compañero? ¿Estoy dañando porque a mí me dañan? ¿Estoy dañando por qué? ¿Por qué se producen? ¿Cuáles son las causas detrás de eso? Sí, muchas veces los niños intentan equiparar aquello que no tienen con lo que sí el otro niño tiene. Por ejemplo, hay cosas tan pequeñas como a mi compañero lo van a dejar los papás al colegio y a mí no. Entonces yo quiero tener algo mínimo que sea de lo que él tiene. Es decir, una forma de tomar prestado algo que se simboliza en un objeto, pero de alguna manera es que yo también puedo estar teniendo algo de lo que tiene mi compañero o mi compañera. Se simboliza en un objeto y no necesariamente el objeto. Claro, el objeto está simbolizando algo de que yo estoy logrando conseguir, probablemente algo que no tengo en la casa. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que probablemente lo que se tiene que intervenir no es que se le diga al niño, deja de hacerlo, sino que, ¿qué me quiere decir detrás de esta conducta? Correcto. También podría estar la intención directa y dirigida de quedarme con eso que yo no tengo. Exacto. Exactamente. También puede pasar. Pero cuando hablamos de lo más pequeño es saber de que nunca va a haber una intención de que la persona sufra o se sienta mal, porque son pequeños, se están aprendiendo. Pero de alguna manera trato de establecer este equilibrio entre lo que me falta y lo que puedo tener. Jorge, hablabas de los adolescentes, antes que te interrumpiera. Y en los adolescentes, ¿cuál es lo que se configura? ¿Cuál es el cuadro que configuramos en los adolescentes que sustraen algo? Sí. Bueno, lamentablemente se ha vinculado que cuando un adolescente está robando ciertos objetos, está tomando cosas que no le pertenecen, y cuando este robar también se relaciona con que yo a partir del objeto que tengo voy a obtener dinero, se ha vinculado eso con conductas antisociales y con el consumo de drogas o alcohol. Es decir, estoy tomando esto para poder venderlo, para poder reducirlo y para poder comprar alguna sustancia que me haga sentirme o escapar un poco de la realidad en la que estoy. Entonces, en ese caso, tampoco actuar desde la crítica, sino que decir algo está pasando, algo se está intentando tapar con esta conducta, y es necesario conversar transparentemente respecto a lo que está pasando. La señal de alerta, entonces, más grande o más importante, en comparación con los más pequeños, los del medio y los más adolescentes, es que en la adolescencia debemos prestar mucho más ojo frente a ese tipo de conductas. Correcto. Jorge, muchas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Interesante tema, interesante tema que ayuda a ustedes, papás, también a entender qué está pasando detrás de esta conducta. A no desesperarse, a no angustiarse, sino que en base a los consejos que Jorge ya nos dio, actuar, que es lo más importante. Hacemos la pausa y estamos juntos ustedes. Gracias. 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 Gracias.